Ven, muerde mi alma, toma mi cola, haz con ella un collar. Quinta ahí tus trofeos, y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Es que cada mueca tuya, merece un premio. Es que cada mueca tuya, merece un premio. Convertiste en oro, tu corazón. Dime, eres solo lo que refleja el espejo. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Y es que cada mueca tuya, merece un premio. Gracias. 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 Gracias.